Ahí arriba, la 8. Pregunta 8, ¿cuánto es? 582 por 42. ¿Dónde vamos? Pregunta 8. 582 por 42. 3, 2, 1, combate. Zumba ya tiene la respuesta. Ya tiene la respuesta. Zumba y va directo a ponerle la pizarra. Zumba. Vamos a ver, el toro también está muy seguro. El toro lo sabe. Ajá, llegó el toro. Vamos a ver. Nos pinta, uy. Uy, nos pinta, qué salado. Nos pinta. Pasa, pasa, no más. A ver, vamos. Zumba. No importa que nos pinta, igual lo de Zumba no es... Por eso sería bueno tener una toalleta al costado para que se seque en la mano antes de... Eh... A ver, el agente de seguridad, atento, porque le está saliendo humo de la cabeza, Zumba. Le está saliendo humo de la cabeza. Pasa IGB, Zumba. Y agradece que ya se drogó la ley de... Sí. Ésta está en las operaciones, evade. Sí. Vamos. Oye, ¿sigue todavía? ¿De cuántos dígitos era la...? 582 por 42. Oye, yo, yo, yo digo, siento que sigan. O sea, tú me haces reír. O sea, por hacerte reír, multiplicas mal. Los números están ahí en tu pizarrita. Ahora la cuestión es que multipliques bien. A ver, vamos a ver a Coto. Acá no entiendo nada. ¿Coto qué está sumando? Chicos, no están en el colegio, primaria, por favor. Hagan todas sus tareas. Obedezcan a sus profesores. La educación es importante. Hay que hacerle caso a la profesora Jenny. ¿Ya tocó la campana, Coto? Tocó la campana, el toro. Ha tocado porque está cansado, no por otra cosa. 22.844. No. A ver, Zumba, mira. Tienes todo el tiempo del mundo. Ahí están los números. Escribe bonito para que no digas que no entiendes tu letra. Vamos. Hagan sus apuestas. Bueno, ¿qué hace el señor Idy Barren ahí? ¿La hace o no la hace? Campana. A ver, ¿cuánto se molestó? Este señor Matolón, yo no lo aguanto. Ya que... ¡A tú, Zumba, pues! Qué linda manera de zafar de la responsabilidad de una multiplicación. Ya te conocemos, Zumba. No estoy haciendo con tranquilidad, escúchame, Pipi. Lo estoy haciendo con tranquilidad. Va, va, que lo termines en Zumba. Con tranquilidad. No, que termines en Zumba. Vamos, Zumba. Con tranquilidad. El silencio es todo. Bájame la música. Termine, termine. Lo único que le dije fue Zumba. Borra, porque tienes todo el tiempo en el mundo. Y escribe el ordenado, porque tu letra ni tú la entiendes. Pero como nos parece que no sabe multiplicar, esa es su forma de excusarse de su responsabilidad. ¿Por qué no le cierran la boca a Mari y multiplicar a Zumba? No estoy haciéndolo. El señor está en mi oreja, que me grita. Esa prueba queda empatada, señores. Dios santo. ¿Otra más? Muy bien. Mientras ellos van. Miga, el garantista está sufriendo, así que por favor, necesito la solución. Entra, nomás, vente a tu carrito. El valor de una clase de matemáticos. Pero claro, pues, gracias. Oye.